Como hacer para tocar tu piel Por venir contigo y sudar hasta el amanecer Súbele a la música y que no pare Bailando serás mía y tú lo sabes Suéltate un poquito, me vete suave y portate mal Con el ritmo de la música sonando Sube la pasión, baila conmigo y con el ritmo de la música sonando Pierdo el control, baila conmigo Pierdo el control Baila conmigo Pierdo el control Baila conmigo Baby te lo juro, hoy no te me escapas y de eso estoy seguro Saca la botella, prende el fuego y sube el humo Vámonos de party que hoy es dos por uno Baby te lo juro, hoy no te me escapas y de eso estoy seguro Saca la botella, sube el humo Vámonos de party que hoy es dos por uno Con el ritmo de la música sonando Sube la pasión, baila conmigo y con el ritmo de la música sonando Pierdo el control Un par de copas y te beso en la boca y tú volviéndote loca y lo hacemos otra vez Un par de copas y te beso en la boca y lo hacemos otra vez Con el ritmo de la música sonando Sube la pasión, baila conmigo y con el ritmo de la música sonando Sube la pasión, baila conmigo y con el ritmo de la música sonando Sube la pasión, baila conmigo y con el ritmo de la músicaLEY Baila conmigo y con el ritmo de la música sonando Quiero bailar contigo esta canción De la noche se casó De la noche se los dos Oye, music Baila conmigo Baila conmigo De la noche se los dos Gracias por ver el video